Ahora a pasártelo bien, ¿eh? Ay, qué cosita, por Dios. 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 Roar, 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 roar You're gonna hear me roar Roar, 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 roar You're gonna hear me roar ¡Muy bien, Emma! ¡Ay, Emma! ¿Cómo estáis? ¿Os habéis portado bien? ¡Sí! Lo ha hecho de maravillas ¡Siete añitos! La más pequeña de esta edición ¡Siete añitos! Mirad qué tamaño de ella, qué chiquitita Ron, ¿te ha gustado tu dueña? Mira, mira cómo aplaude ¡Te ha gustado! ¡Eh! ¡Te ha gustado muchísimo! ¿Tú te lo has pasado bien cantando, mi amor? ¿Sí? Pues ahora te van a decir unas cosas preciosas aquí ¡Ma, Emma, cielo mío! Cuéntanos cuál es tu sueño, bonita mía ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es para cantar en un gran escenario ¡Pues fíjate qué escenario! ¿Has cantado aquí en este escenario tan precioso? No, este, por ejemplo ¿Este te gusta? ¡Eh, este es chulo, eh! ¿A que este escenario es precioso? ¡Eh! Pues más preciosa eres tú ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más! ¡Qué haces! ¡Qué muerto! ¡Qué muerto! ¡Me muero! ¡Emma! ¡Que no se te olvide, eh! Te vamos a llamar para que te venga a conocer ¡Ema! ¡Eres una princesa! ¡Me ha encantado! ¡Lo has hecho súper 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 bien! ¡Y encima me ha encantado verte bailando por ahí! ¡Es que todo lo has hecho maravilloso! ¡De verdad! ¡Yo ya soy fan de ti, eh! ¡Gracias! Tío, esta tiene que ser ticket dorado ¿Ticket dorado para Emma? Ella dice que sí A ver, callarse, callarse A ver, ¿qué le dice? ¡Calla su, calla su! ¡Oh! 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 ¡Mama! ¡Uy! ¿Qué hago si no? ¿Qué hago? ¿Tú sabes lo que es el ticket dorado? Sí ¿Sabes que se lo dan a los que lo hacen muy bien? Pues mira quién viene ahí Mira lo que trae Mira, mira la cara de ella ¡Ay, ay, ay! ¡Poblita que no! Mira lo que trae Omar en la mano ¿Te da el corazón mío? ¡Ajelito! ¡Pero cómo eres tan bonita tú! Es una gominola ¡Te la como! ¡Ticket dorado! ¡Ticket dorado! Emma Si se lo podéis tachar por Dios Te lo doy para ti, cariño ¡El ticket dorado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!